Hay una noticia interesante que tiene que ver con esta gran discusión que hay con el cannabis. Finalmente, después de dos años de haber sido aprobada la ley, se terminó la reglamentación de la ley de producción del cannabis. Y obviamente se ha reglamentado dando instrucciones o se generan instrucciones para aquellos productores de cannabis o los que van a ser productores de cannabis, las responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora está la ley y está reglamentada. Falta que se publique en el boletín oficial. Vamos a ver si ponen en marcha esta cuestión de una vez por todas así. Se corta la circulación ilegal, que la circulación ilegal no tiene control, ni siquiera control de calidad, porque a lo mejor te venden. Yo he visto que en lugares públicos, plazas, esquinas, algunos tipos de comercio, venden con cero control de calidad. O sea, es probable que a lo mejor mucha gente que la hace, la hace bien, con responsabilidad. Pero también hay grandes posibilidades que haya chantas en esto. Y el tema fundamental es que a la gente le hace bien. Sin duda. Entonces, rápidamente el Estado, los ministerios de salud, tienen que intervenir en esto. Si vos tenés una casuística, que para cierto tipo de enfermedades, dolencias, cierto tipo de pacientes, dolores, eso les hace bien. Si vos tenés referencias de otros países del mundo, Uruguay, para no ir tan lejos, que es positivo, ¿por qué no lo hacen rápido y cortan todos estos ingresos que a lo mejor son perjudiciales? Reitero, habrá gente que lo hace responsablemente y habrá gente que son pícaros, porque estamos en Argentina. Sin duda. Entonces, una de las formas es legalizar esto, poner, yo no sé, Dante, vos que estás bien en el tema, si finalmente la Universidad de Córdoba, creo que hemos derivado, estaba muy interesado en la fabricación. Mirá, yo que sepa lagarto, no hay ninguna novedad al respecto, acá en Córdoba, por lo menos. Sí, muy bien, como vos lo decís, digamos, hay muchas enfermedades que se ha probado, que es muy eficiente en el tratamiento, mejora muchísimo y realmente es un producto que funciona muy bien para muchas enfermedades. Y también, como vos lo decís, al comprar, digamos, en el mercado de alguna forma de productores artesanales que hay, uno nunca sabe cuáles son los componentes que tienen, si está usando el mismo tipo de variedad, si tiene la misma carga de CBD y de THC. Entonces, es como que realmente hace falta que se produzca de manera seria esto para poder tratar las enfermedades que se ha demostrado que realmente su uso es muy eficiente y efectivo. Pero si vos ves la cantidad, disculpen la expresión, la cantidad de pelotudeces que aprueban en el Senado de la Nación, en Diputado de la Nación, y ni hablemos de los locales. Candidato de beneplácito, por ejemplo. Sí, beneplácito, tiempo perdido, tiempo perdido, y no piensan en los enfermos, en realidad esto no cura, mejora la calidad de vida de las personas que padecen algún tipo de enfermedad. Entonces, si vos tenés un medicamento, un paliativo, tenés una sustancia que lo puede generar, que le puede dar una mejor calidad de vida a los enfermos, porque estamos hablando de los enfermos, ¿por qué no se ocupan de eso? Y abandonan los prejuicios y todas las pavadas. Presionó en Chile los negocios montados que hay, que venden hasta la semilla, te enseñan cómo producirla, te enseñan cómo cuidar la planta. ¿Y hay venta legal en Chile? Venta legal. Están los negocios montados en la calle y te muestran incluso en las vidrieras cómo es el crecimiento de la planta, cuáles son los beneficios que tiene, te venden todo, pero de una manera, y estamos acá nomás, cruzamos. Sí, sí, bueno, Uruguay y Chile, yo no sabía de Chile. Uruguay tiene un presidente que es oncólogo, es un médico muy reconocido como Tabaré, ¿no? Sí, Tabaré. Y ahí está legalizado. Está legalizado. Creo que hay una determinada cantidad de plantas por personas que pueden cultivar en su propia casa. Sí. No me acuerdo cuántos son. Bueno, pero te venden el aceite ya hecho. ¿Sabés bien que yo digo, por qué no se van hasta Uruguay y ven cómo lo han... Porque acá es fundamental, por lo que decía recién Lagarto, el control. O sea, el control del Estado es fundamental para evitar los chantas, la chantería que puede haber con este tipo de cosas. Si el Estado lo controla bien, y las cosas se hacen dentro de las normas medicinales y todo lo que tiene que ver... Lo ven del Estado. ...con el Ministerio de Salud, el Estado puede controlarlo. La gente puede tener acceso a esto. Yo creo que acá había un proyecto, creo, si no me equivoco, de hemoderivados, de hacerse cargo de la producción de este tipo de... No, vos le dijiste un día acá. Sí, sí. ¿Por qué no se hace cargo de hemoderivados? Ah, yo lo dije. Sí. Lo podía hacer. Ya que hacen tantos buenos medicamentos en el momento, que sean cargos de hemoderivados, que tienen a lo mejor la posibilidad de hacerlo y hacerlo muy bien. Mira, está hemoderivados de un lado de la Valparaíso y enfrente Agronomía del otro lado de la Valparaíso está enfrente. Bueno, entonces tienen los técnicos. De un lado que podrían controlar la calidad de la semilla, la pureza, qué sé yo, todo lo demás. Y del otro lado tienen los técnicos, los instrumentos, todo lo necesario para hacer el aceite, para procesarlo. Exactamente. Muy artesanal. Bueno, pero se puede industrializar también. Por eso, sí, sí, sí. Ahí lo pueden hacer con precisión para que estén los componentes necesarios, los distintos tipos. Como cualquier producción lagarto, inclusive tanto agrícola, por un lado, donde si se produce, digamos, con conocimiento, con ingeniería, podríamos decirlo, se pueden producir, digamos, plantas muchísimo mejores que las que puede producir alguien que no sabe producirla. Y segundo, si se puede elaborar, digamos, el aceite con todas las herramientas como para tomar las mediciones necesarias y saber cuánto THC, cuánto CBD, qué variedad de plantas se está utilizando, digamos, podría ser muchísimo más eficiente todavía de lo que ya es cuando hoy se produce en un mercado en el que realmente uno no sabe lo que se compra. Claro, yo conozco gente que utiliza esto y les ha cambiado, obviamente, no les ha curado la enfermedad, pero les ha cambiado la calidad de vida. Personas que estaban tristes, para simplificarlo, tristes por el dolor, ahora son otras personas. Obviamente, saben que su enfermedad la llevan puesta, pero la calidad de vida es otra, los ha socializado, les ha dado otra apariencia, se han sacado el dolor de encima. Se abre la cabeza. También la pregunta es, digamos, por qué por ahí se puede comercializar, digamos, algunos medicamentos que están demostrados que son bombas atómicas para el cuerpo, más allá de que se puede tratar, digamos, alguna enfermedad, y no se puede comercializar el aceite donde no se demostró que tenga daños colaterales. Claro, que tenga contraindicaciones. Hay un antigripal, hay un antigripal que yo conozco, de venta libre, al que nadie le dice nada, que vos le preguntás a cualquier médico, che, tomo esto, cualquier médico, no, 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 te va a reventar. Sí, te va a reventar. Te cubre de un lado y te revienta de un lado. Te va a reventar, es de venta libre. Y esto que no tiene contraindicaciones, por lo menos demostradas en el mundo hasta ahora, solo hablan de beneficios, hay una ley reglamentada, si hicieron una ley y la reglamentaron ya, es porque, bueno, no tienen argumentos para hacerlo. Viejo, pongan en marcha las cosas. Haga una. Gato, hace una. Si Daniela le hace tanto, tenemos que cronizar acá que, por ejemplo, el ANMAT saca de circulación un montón de medicamentos que estaban siendo utilizados por la gente, consumidos, y después descubrieron que tienen alguna contraindicación que va contra la posibilidad de una buena calidad de vida. Claro. Y esto que no hay, esto hasta ahora no tiene contraindicación. Y la gente lo trae de Uruguay. Pero sí, o si no, escúchame. Los compran en cualquier lugar. Con suerte se lo puede traer de Uruguay. Sí, la persona que yo conozco se cita en una esquina con un tipo al que conoce por el nombre. Claro. Y le da el frasquito. Sí, que parece que estuvieras comprando algo mal. Que puede ser además 100% aceite de oliva, por ejemplo. Claro. Y qué sabes, porque necesitan, ¿no es cierto?, un excipiente. Exactamente. Para que se conserve. Capaz que te dan aceite de oliva y vos no sabés, o cualquier cosa. Y todo un operativo sintiéndose, mirando. No lo hacemos para nada. Y aparte con el precio que se termina pagando también. Sí, porque son caros, es caro también. Sí, es caro. Tienen tarea los muchachos para hacer, pero no hacen nada.